Tuve una infancia muy dura, tuve que cambiar desde muy chamaco Tuve una infancia muy dura, tuve que cambiar desde muy chamaco No era nada bonito, pero y como mis padres se iban acabando Me salí de mi ranchito, porque el hambre me estaba matando Yo era todavía un niño, la necesidad hizo sus estragos La pobreza es muy dura, me tocó vivirla, nadie me ha contado Imagínense la vida de aquellas caminas que viven del campo A veces todo estoy negro, cuando es tu pancha no tienes un taco Dice que esto es muy triste, pero en realidad yo no lo he inventado Tal vez por eso los golpes hoy me catalogan como nombre malo Pero no tuve de otra, ya no soporté, no pude aguantarlo Dice lo que estoy haciendo, no es lo correcto, pero estoy entorando Señores pido disculpas, pero en escoteado los hago ganando Contrabandizas Hoy regreso aquí a mi rancho, me siento contento volver a pisarlo Aquí ya aparece la vieja, se ve tan bonita con lo que he sembrado Por fin le cumple a mi madre, lo que la pobre tanto había negado Su calcita muy bien hecha, con un gran jardín muy bien arreglado Los consejos de mi viejo, los llevo presente, no los he olvidado Es un orgullo para mi, tener su sangre y seguir sus pasos Hoy me siento tan contento, hacerle un regalo que tanto han helado Un sombrero con sus botas y tu lindo caballo, no está esperando Yo me paso a retirar, tengo que atender lo que es mi trabajo Y esto sea mi bendición, junto con mis hijos es lo más sagrado No me olvido de mi sangre, hermano sale intentando en mi mano Esto es tan solo mi historia, soy uno de tantos que le ha batallado No me olvido de mi sangre, hermano sale intentando en mi mano Vamos a continuar con el siguiente, lo están solicitando viejo pero no perreando No te mientan por aquí también saludando Ay caray, ya...